En un libro viejo que he guardado siempre Encontré una carta que en tiempo pasado me hizo muy feliz En ella decía que yo era su vida Que ella me quería, no me olvidaría Que era muy feliz El tiempo ha pasado, la vida ha cambiado Tú no me recuerdas y yo te he olvidado Pedacito de papel que yo tenía guardado En un libro viejo, roto y empolvado Sin saber por qué Alegría, se vive una sola vez El aplauso a Miguelito de Perú y de Bolivia también Pero en un libro viejo Que he guardado siempre Encontré una carta en tiempo pasado Me hizo muy feliz En ella decía Que yo era su vida Que ella me quería, no me olvidaría Que era muy feliz Pero el tiempo ha pasado La vida ha cambiado Tú no me recuerdas Y yo te he olvidado Y yo te he olvidado Pedacito de papel Que yo tenía guardado En un libro viejo Roto y empolvado Roto y empolvado Sin saber por qué Alegría Ahí Tenemos sol Pero el tiempo ha pasado La vida ha cambiado La vida ha cambiado La vida ha cambiado Tú no me recuerdas Y yo te he olvidado Pedacito de papel Que yo tenía guardado En un libro viejo Roto y empolvado Sin saber por qué El aplauso a los muchachos Que están muy bien Vamos a hacer un número en movimiento De Buenavista también Que se llama Candela Un saludo para la gente mía De Somalia también Que están por ahí Etiopía ¡Gracias! ¡Gracias! Ban 받é un ratón Que alegraba El canto un día Un gato tan bienvenía Elegrande y placenteros Buenas noches compañeros Siempre digo así el timbar Para ir Digo de tocar Para descansar un poco Salió el ratón Medió loco También voy a descansar El gato en su buen bailar Bailaba un danzón liviano El ratón se sube al cuano y dice muy placentero Ahora si quieres bailar, busquense otro timbalero Ay, Candela, 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 me quemo a él Ay, Candela, 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 me quemo a él Ay, Candela, 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 me quemo a él, mamá Ay, Candela, 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 me quemo a él Busque un cubito de agua para apagar la candela Ay, Candela, 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 me quemo a él Ay, saca la televisión, mamita, saca la televisión que no se queme Ay, Candela, 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 me quemo a él La vida es una sola y no quiero quemarme con la candela Ay, Candela, 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 me quemo a él Alegría, caballero A ver, dale, dale A ver, dale, dale, dale A ver, dale, 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 Me quema ahí, me quema ahí ¿Cómo dice el coro? Me quema ahí Ay, chirrín, chirrín, me quema ahí Chinchichilirin, chilirín, me quema Chinchilirin, chilirín, me quema ahí La candela me está quemando Me quema ahí Hay que llamar a los bomberos Me quema ahí La candela me está quemando Me quema ahí Hay que llamar a los bomberos Me quema ahí Para que vengan a apagar el fuego Para que vengan a apagar el fuego Y como dice el coro Esa gente como dice Mi gente latina están aquí Mi gente latina están aquí Y mi gente noruega Y mi gente cubana Y como dice el coro Vamos, laulata del Caribe Me quemo Me quemo Como dice Me quemo Ya me lo llevo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Gracias